Muy buenas, soy Paco Rodríguez, primer programa de jugadores en comunidad abierta, vaya, para poder otorgar algún club, algún representante más alto. De momento, este jugador que vengo a hablar es Tales, juega en el Piedade, en Brasil, en el torneo Carioca 2020, la Sub-20, y en el partido que estáis viendo detrás mío, han ganado por 5 goles a 2, y ha participado en los 5 goles, o sea, 2 ha dado asistencias y ha acabado marcando un hat-trick, como podéis ver qué calidad, qué definición haya tenido, dejando la bola muerta, ahí mira, toca y se la pasa al compañero, y vuelven a marcar otro gol. Bueno, podéis ir viendo bien, porque ahí vuelve a dejar el balón muerto para que lo remate el compañero, es el primer gol este, este fue el 1-0, bueno, el 1-1, este era el 2-2, se empataba él, una gran jugada de Paret, muy bien, ahí jugaron, ahora llega el gol al segundo palo, este era el 3-2, remontaban el partido, los detales, y nada, impresionante el jugador, mira, de control, ahí la dejadita que hemos dicho antes, perfecto el remate, este es el toque, y el quinto, y nos vamos para la casa, con el 5-2, en un partido que perdían 2-1, en la media parte, como podéis ver, tiene potencial este jugador, 19 años nada menos, y yo creo que tiene bastante futuro, y estamos apoyando mucho con él, ya tenemos medio apalabrado, algo, con alguna agencia, vamos a ver si se la acaban llevando al final para su, a ver, para su agencia, y nada, es Tales, es un magnífico jugador, os dejo ahí todos sus detalles, impresionante el jugador, de verdad, ha hecho un partido, estamos muy orgullosos de él, y nada, para hacer el partido a las 9 de la mañana, lo ha hecho fenomenal, recién levantado, prácticamente yo creo que ni ha dormido en toda la noche este jugador, ya que estuvimos hablando con él a medianoche, un poco más adelante, en horarios de ellos, nosotros ya teníamos un horario, digamos, matinal, y bueno, la calidad del jugador es soberbia, yo creo que podemos llegar a mucho más con este jugador, y bueno, ahí, ya te digo, lo podéis ir viendo, iremos haciéndole más vídeos a este jugador, ya que es el único jugador de momento que tenemos en nuestro haber, ya que tuvimos dos jugadores, uno que ayudemos, y el otro que superayudemos, para que llegara a una agencia, y ahora ya, sí que tiene su propio equipo para volver a jugar al fútbol, que es el deporte que nos gusta, y bueno, nada, os dejo aquí todo lo demás, ya sabéis, como siempre, suscribiros al canal, darle a la campanita, porque van a llegar muchas cosas nuevas, voy a intentar darle más caña al YouTube, y nada, siempre con respeto, y con salero, muchas gracias a todos, os dejo con un par de minutitos más, para que veáis la calidad del jugador tales, muchas gracias. Gracias.